Nati, bienvenida a la papaya, ¿cómo estás? Bien, bien, contenta de estar aquí, tempranito. Todo rico. Madrugando. Sí, 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 así es. A este salón de clases. ¿Qué es lo que más recuerdas del colegio, Nati? No, temprano, como tenía que levantar. ¿En serio, madrugabas? Sí. ¿Te podías a la tarde para ir al colegio? Ay, qué chévere que no cojo uno a la tarde. No, siempre llegaba a tiempo, a tiempo. A tiempo, qué bien. Bueno, Nati, aguantas las pintas de estudiantes de colegio que tenemos hoy. Súper, bien organizaditos. Sí, sí, sí. Somos como venceros. Es que somos como venceros. Somos como en la high school. Y es que nos inspiramos en tu más reciente trabajo discográfico de No Daddy. Que el inicio, ¿no? Estás con el high school. Sí, 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 sí. Todos están con las pintas colegiales. Y bueno, nos gustó y te quisimos recibir con esta pinta, Nati. Darte la boquita de la papaya. Me encanta. Nos ponen de eso, obviamente, de tu canción. Pero también recordar esas épocas del colegio, Nati. ¿Y tú eras juiciosa o no eras juiciosa en el colegio? Era juiciosa. ¿Cuántos años perdió, la verdad? ¿Cómo? ¿Cuántos años perdiste en el colegio? No, 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 no. ¿Ninguno? Yo le metí, le metí. ¿En serio? Se nota que Nati no estaba tranquilosa. Tenía que, tenía que. Siempre había un horario, una cosa. Pregunta. ¿Cómo acabas de la mesa de trabajo? Que yo soy la rebelde de la escuela. ¿Qué quieres, Pamelita? Yo soy la que ha acabado con todos los profesores. ¿Cómo? ¿Cómo? La que al final va perdiendo el año, pero después no gana. Mágicamente, ¿no sabe cómo? Mágicamente, sí, mágicamente. A ver, pregunta. Nati, pregunta. ¿Materia que más odiabas y que más amabas? Historia, no, no. ¿No te gustaba? No me gustaba para nada. Y la que... Más como de que te gustaba. A mí me gustaba matemática. Sí, era buena para los números. Sí. ¡Ey, qué chévere! Fluía, fluía. Aunque sea por historia, no... No te entraba. No era lo mío, no. Bueno, ya que te gustaba tanto la matemática, entonces arranquemos con la primera prueba. Empecemos de una vez con la tabla del 6. 6 por 1. No vale. No vale nada. Mauro, 6 por 1. 6. 6 por 3. 6 por 3, 18. Nati, 5 por 5. 25. Muy bien. Mauro, 7 por 3. ¿Cuánto es el 1? 3 por 7, Mauro. 1 por 1. ¿Cuánto, cuánto? 3 por 7. 3 por 7 es el 1. Ah, ok, ya le he pensado. Ok, 9 por 8. ¿Cómo?